¡Hola jugonazos y jugonazas! Bienvenidos hacia ROR GAMER TUBE y bienvenidos de nuevo a Total War Warhammer. Y bueno pues continuamos la campaña legendaria de Arcaón con Guerreros del Caos y con un ejército bastante tremendo, con un montón de pasta y con una tecnología que tenemos por aquí para investigar que vamos a ver cuál vamos a elegir. Bien, tenemos por aquí mejoras a nuestras unidades monstruosas. Tenemos por aquí fuerza del arma más 10% de las unidades de Caballeros del Caos y más 5% de ataque cuerpo a cuerpo. No es malo, lo que no sé es si vamos a durar 25 turnos en esta campaña. Bien, coste de reclutamiento menos 10%, armadura de 5 a las unidades de Caballeros del Caos y Elegidos. Esta sí que me gusta. Voy a coger armadura, un poquito más de armadura, no viene absolutamente nada mal. Y bien, recordaros dos cositas. Este puede ser el último capítulo de la campaña. Campaña legendaria hecha en 6 horas. Esto creo que es un récord, un gran récord. Vamos a ver si lo conseguimos. Por otro lado, más cosas que comentaros. Recordaros que el día 28 de febrero, dentro de nada, mañana prácticamente. Porque he grabado este vídeo un día antes y me apetecía muchísimo terminar la campaña, intentar terminarla para dejaros estos vídeos para que los podáis ver. Y para poder centrarnos en nuevas campañas como son la de Bretonnia y la de Vlad e Isabella von Karstein. Antes de nada, también recordaros, el día que sale Bretonnia, el día 28 de febrero, tenemos el sorteo del libro de ejército de Bretonnia. Que lo podéis buscar las bases en el vídeo de 100 suscriptores. Así es que pasaros por allí el especial 100 suscriptores, pasaros. Y si queréis, es un sorteo solo para suscriptores. Es el libro de Bretonnia de la sexta edición. Que es bueno, es una pieza de colección, porque ya está totalmente descatalogado. Llevamos un libro que lleva de Warhammer Fantasy y lleva un montón, un montón de detalles sobre unidades, trasfondo y demás. Bien, os recuerdo ahí, como digo, este puede ser el último capítulo. Solo nos queda reventar a los enanos, ya que bueno, Bretonnia e Imperio se han reventado solos. Vamos a ver, aquí vamos a sufrir este turno. Ah, mira, parece que no sufrimos. No sufrimos desgastes, pues genial. A ver, habíamos dicho que queríamos coger esta tecnología. Bien. Y pasamos turno. Pasamos turno. Creo que con el dinero aguantamos bastante bien el ataque a los enanos. Vamos a ver qué tal se nos da. Yo creo que bien, creo que bien. Sí que tendré que pasar, habrá que pasar, nos tendremos que pasar algún turno en plan para reabastecer las tropas. Bien, vamos para acá. Mira, bueno, los enanos creo que van a tener más asentamientos de los que yo imaginaba. Igual la campaña la tendremos que terminar en dos capítulos. Más que nada porque los enanos tienen un montón de asentamientos. Es quizás lo único, por lo que yo creo... A ver, aquí tendríamos que parar. Paramos peaje por todos lados. Bien, creo que los enanos están bastante fuertes. Creo que están bastante, bastante fuertes. Nos vamos a recuperar este turno. El siguiente turno vamos a acampar. Vamos a ver antes de nada. Vamos a echar un vistazo aquí en la diplomacia. Los enanos tienen 15 asentamientos. Vale, esto no se termina en este turno, en este capítulo, ni de coña. Porque tienen demasiados asentamientos. Aquí tienen uno, dos, tres... Tres, cuatro, cinco, seis... Hay que buscarlos, hay que buscarlos los enanos, a ver por dónde tienen todos los asentamientos. Nos va a costar, pero va a merecer la pena. Creo que esto, bueno, nos costarán dos o tres capítulos quizás. Pensaba que se iba a terminar rápido. De todas maneras, sigo para adelante con lo de... Con lo de que vayamos a comenzar el capítulo... La campaña de Bretonnia y de Black Bonkarstein. La de Bretonnia, segurísimo. Segurísimo que empezamos la de Bretonnia. Segurísimo. Y la de Black Bonkarstein e Isabela Bonkarstein. De hecho, bueno, no cogeríamos a hablar, cogeríamos a Isabela. Entonces, ¿qué leyes? ¿Qué quieren ahora? ¿Qué queréis? A ver, no voy a pagaros dinero, eso tenedlo claro. Yo los tratados de paz, si lo queréis, ¿gratis o me pagáis? Bien, llegan las grandes manadas. Arcaon va a empezar ya a atacar a los enanos, eh. Pero vamos. Declaramos la guerra a los enanos. Vale. Me parece bien. Bueno, pues... Que empiece la guerra. La última guerra. Bueno, aquí acabamos... Instantáneo. Ya está. Y aquí nos vamos... Vamos a acampar aquí. Saqueamos. Muy poquita pasta, eso sí. Muy, 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 muy poquita. Vale, la corona, la dominación, la aventura. Vamos a ver. Eh... Bien, tenemos siguiente opción de aventura. Una vez más, las hazañas de Arcaon han atraído la mirada de los dioses del caos. Y vuelve a enviar a su emisario con un desafío para todo aquel que se considere digno de enfrentarse a él. Lleva a cualquier personaje a la siguiente región. Campamento de los Berslongs. Vale. Eh... Vamos a llevarlo. Ah, este... ¿Este es mío? No, este no es mío. ¿Dónde están mis personajes? Es que los he movido. El que ha habido el anterior lo moví. Os pido disculpas porque, por cierto, no tengo la cap. Eh... La he tenido... Yo voy a estar un par de días sin cama. Así que... Sin cámara. Me vais a disculpar. Y... En breve la volveremos a traer aquí a... A FjernorGamerTV. Tendremos de nuevo la camp. Supongo que, bueno, pues eso son un par de días. Como mucho. Como mucho. Así que vamos a llevar a este personaje para allá mejor. Vamos a llevar a este personaje mejor. Para allá. Así que, bueno, pues este capítulo se grabará también sin camp. Lo... Y bueno, vamos. Y a lo igual que, por ejemplo, no tendremos batallas online. Este turno. Este... Hasta estos días. Hasta la salida de Bretonnia. A partir de la salida de Bretonnia tendremos todos los días batallas online de nuevo. Bien. Vamos a ver. Eh... Vamos a reponer nuestras subtropas. Este turno. Para poder volver aquí a... A atacar y arrasar. Esperemos que aquí no nos ataquen. Lo dudo bastante. Lo dudo bastante que nos ataquen. Hombre, bestia. ¿Van a querer alguna alianza? El cazrak un ojo. ¿Qué quieres? No. Ni de coña. Ni de coña, hombre. Eh... Ah, vale. Te unes a la guerra... Por seis mil setecientos cincuenta. Ah, pues claro que sí. Venga. Impacto de no agresión. Vale. Genial. Genial. A ver si podría... Mira, si nos arrasa ese asentamiento... Si estos hombres bestias arrasan en ese asentamiento, nos hacen... Nos hacen un favor grandísimo. Eh, eh, eh. No me... No... Espero que no se quede ahí asediándolo. Me toca... Me toca los cojones. No me toque el... Vale. Autoresolución. Genial. Eh... No, nos lo arrasamos. Vale. Un asentamiento menos. Ha tomado por culo. Bien. Ya son más débiles, enanos. Vamos para allá. Vamos a seguir. Vamos a seguir reventando enanos. Eh... Arcaón aumenta su... Aumenta... El nivel. A ver, tenemos que hacer ardiente. Tenemos cascada de fuego. Es que cascada de fuego también me parece muy dura. Muy buena, eh. Voy a coger la magia. Voy a quedarme con la magia. Eh... Bien, pues pasamos turno. No tenemos más opciones. Este... No podemos hacer absolutamente nada. Pasamos turno. Vamos a ver que esto es una campaña creo que en tiempo récord. No creo... De hecho es que no había terminado yo una campaña legendaria. Bueno, legendaria la primera, como sabéis, que es mi primera campaña legendaria. Pero no había terminado una campaña tan rápido. Bueno, sí. Había una rápida también en muy difícil, me parece. O en difícil que fue... Los enanos siguen haciéndose grandes. Vamos a tener problemas con los putos enanos. A ver si vamos a atacar aquí con Arcaón. Vamos a seguir atacando con Arcaón. Sí que me voy a pensar... Posiblemente de... De crearme otro ejército, eh. Seriamente... Pero para poder agilizar la campaña, más que nada. No... Vale, saqueamos. No llegamos a atacar nada más. Pues nada. Aquí tenemos otro asentamiento enano. Vamos a ver. Hombre, bestia. Añadir oferta. Unirse a la guerra contra... Vamos a ver si nos ayudan. Contra los enanos. ¿Y si les pagamos? 14.000 es mucha pasta, tío. No van a querer. No quieren. Añadir oferta. Nada, no quieren. No quieren oferta. No quieren nada. La tribu del cuerno. Alianza defensiva. Aceptan. Alianza militar. No. No, no quiero más guerra. Vale, alianza defensiva. No, quiero esto. A ver. No, añadir oferta no. Esto, a ver. Enanos. Pues... Estaría bien... Que atacaseis a los enanos. De hecho... Madre mía, todo lo que tienen los enanos por aquí, coño. Ah, no, vale. Esto es Kislev, Kislev, Kislev. Kislev. Enanos. Mira. ¿Qué ataque hay? A ver si quieren atacar. Ah, bueno. Vale, está muy lejos. Fuck. Fuck. Es que esos están por aquí. Mira, que sigan atacando por aquí a los enanos. Que sigan atacando por aquí. Y los hombres bestias estos podrían... Alianza militar. Venga, va. Venga, va. Vale, vamos a mejorar de todas maneras las relaciones con los hombres bestias. Con de vampiro. Nada, no quieren... No queremos... Estos están cabreados con nosotros. Estos están cabreados. Scalings. No me reconozco. Nada. Ya no sé qué manera por aquí. No tenemos nada más para hacer. O sea que esto... Kislev está un poco cabreado también con nosotros. Algo le habremos hecho. Arcaon va a arrasar el siguiente turno aquí. De todas maneras aquí lo que podemos hacer es... Acampar. Además se nos curan todas las unidades. Sí. Me parece correcto. Bien. Bien. La verdad es que el turno está siendo muy... Ha sido muy productivo. El problema es que... Se me va a alargar a lo mejor... La... El capítulo... A un capítulo más. A hacer el final. Habría molado hacer esto en seis horas. La campaña legendaria. Pero bueno. Al final se queda en siete. Creo. Esperemos. A ver. Condes vampiro que quieren estos. Temple of. Cuidaigo que te ataco, eh. A ver. Pacto de no agresión. No. Eh... Quitamos el pago, ¿vale? Eh... Si yo... Yo no voy a pagar por un pacto de no agresión. Emboscador descubierto. Vale. Vale. Tribu de Cuerno Dentado la han destruido. Pero... Joder. ¿Para qué los mando a atacar? Lo han reventado. Le han dejado la cara como un pan. Eh... Bien. Narcaón. Atacamos aquí. Y arrasamos. Más enanos muertos. Pinchitos de enanos. Venga, va. No sé. Hace tiempo que no miro yo a ver las habilidades. La... Los objetos. Aquí tenemos nada. Eh... Preción. Preción de curación. Preción de la temeridad. No, me prefiero la de curación. Montura de Orgar. Y... Aquí, bueno. Pues armadura de Morcar. Mata Reyes. Y ojo de Serian. Bien. Me falta la corona de la dominación, ¿no? Ah, claro. Vale. Es que no la tengo todavía. Genial. Vale, vamos a ver. Eh... Mis personajes, ¿cómo van? Eh... Yo había mandado a este. A este lo habíamos mandado para arriba. Eh... Campamiento de los Berserlings. Esto tiene que venirse para acá. Vamos a ponerlo automático para que venga para allá. Y me haga la aventura. Eh... El otro paradigma vamos a traer por aquí. Por si tenemos que intentar asesinar algún personaje. Vamos a desplegar de todas maneras también por aquí. No, no lo vamos a desplegar. Es que... No quiero que se cabren los Conde Vampiro. Tiro conmigo. Y empiecen también luego a... A tocar los cojinetes. Vamos a ver. Eh... Hombre bestia. Ahora no queréis la alianza de sensibilidad. ¿Qué ha pasado? ¿Qué os ha pasado a vosotros? ¿Os habéis cabreado? Bueno, vamos a ver. Eh... Pasamos turno. Si no nos queda otra. Acabaremos con estos dos asentamientos en breve. Además que nuestros amigos, los hombres bestias, los habrán dejado esos dos asentamientos también tocadillas. Pero es que nuestro ejército es que... Es que no tiene absolutamente nada que hacer el rival. Los ejércitos contra los que nos enfrentemos. Los llevamos destrozados. Por cierto, recordaros. No juego con ningún mod, ¿vale? Mucha gente... Hay youtubers por ahí que les gusta jugar con mods. No he probado nunca ningún mod de campaña. No descarto hacerlo en algún futuro. Pero es que me gusta también jugar un poquito con las reglas del juego. No... A ver, no critico al que lo haga, por supuesto. Cada uno es libre. Y vamos, esta, por supuesto, es otra manera de jugar. Y a mí me parece, pues vamos, totalmente respetable, por supuesto. Que a mí personalmente me gusta más jugar con las reglas del juego. Con las reglas, bueno, pues la batalla normal. Quizá más adelante, pues cuando nos hayamos pasado prácticamente todas las facciones aquí en el canal. Igual, pues digo, pues vamos a meterle un aliciente. Meterle algún mod o algo así. Pues entonces sí, pero mientras... Mientras quien nos haya traído en el canal todas las legendarias de todas las facciones. No le veo ahora mismo sentido a traer el tema de mods. Al menos en campaña, ¿vale? No quiere decir que más adelante a lo mejor salga algún mod chulo y digamos que nos dé alguna facción distinta o algo así. Entonces digamos, bueno, pues esto sí que me apetece jugarlo. Pero normalmente con las facciones que ya hay no les añadiré mods. Lo mismo que tampoco haré añadiré mods para cambiar el tema de inteligencias artificiales ni nada de eso. Eso sí que no lo voy a hacer. Al menos de momento. Bien, Arcaon, vamos a empezar con nuestros ataques. Como a nosotros nos gustan, vamos a empezar a partir aquí en la pana. Vamos a atacar por aquí. Vamos, es que esto es... Ahora mismo está resultando un paseo. Está dando muy bien los frutos el tema de haber... Vamos aquí, perfecto. ¿Llegamos aquí a atacar? Buah, es que esto es genial porque es que le vamos a reventar dos asentamientos en el mismo turno. A ver. A ver, chicos. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué tenemos por aquí? ¿Esto qué son? Ahí, este los con armas a dos manos. Vamos a ver. A ver, yo creo que lo gano el combate. Vamos. Yo creo que la batalla la gano. De hecho, por equilibrio de perdernos la da. A ver. Pero me ve un poco absurdo. Hombre, no sé si llegan allí los sagos. ¿Cómo van a llegar? De todas maneras, lo que quiero proteger es Arcaon. Solo lleva dos. Es que vamos, yo creo que le... Vamos a jugarla. Vamos a jugarla. Creo que es suficientemente importante la batalla como para jugarla. Es que la autorresolución nos va a hacer perder mucho tiempo, creo. Un ejército más grande. No tienen refuerzos. La autorresolución nos va a hacer perder tres o cuatro turnos. Vamos a ver, librarla. Creo que es una batalla que merece la pena librarla, ¿eh? Y yo creo que con los dos sagos ahí reventando la puerta, acompañamos los ogros, dragón, llevan las caballerías mientras llegan a mi frantería y demás. Merece la pena. Sí que es cierto que tiene dos unidades de proyectiles que nos pueden hacer muchísimo daño, que son los... Y las catapultas y tal. Bien. Pero por lo demás creo que le podemos hacer muchísimo daño. Aquí sí que habría agradecido un poquito tener las mantícoras. Pero bueno, veremos después. Yo creo que sí que le... A ver, es que llevamos elegidos con armas a dos manos. Son barbas largas, coño. Es que... Lo que no entiendo es el equilibrio de poder porque no lo da tan... Tan absurdamente... Notado a un 60% o así. Además que hemos jugado poquitas batallas en la campaña. Así que me parece que sí que la voy a jugar. Semana que viene sí que vamos a tener muchísimo, muchísimo Total War Warhammer. Vamos a tener como dos vídeos diarios prácticamente de Total War Warhammer, me parece. Porque ya noticias vamos a tener ya poquitas en cuanto salga a Bretonnia. Vamos a tener un tiempo bastante de descanso, por lo tanto no tendré que estar tan pendiente de las noticias. Para traerlas al canal. Y para... Bueno, y también para informarme yo. Vamos a ver. Arriesgamos, arriesgamos. Por supuesto, solo son 11 puntos. Arriesgamos. Y encima nos sale mal. Madre mía. Ahora iniciamos despliegue. ¡A la por tonto! A ver, caón de momento por aquí. Vamos a ver. Esto. Esto por aquí. Esta infantería por aquí. Las caballerías. Estas tres caballerías por aquí. Estas dos caballerías por aquí. ¿Preparadas? En un montón de torres, eso sí, que es verdad. A lo mejor las torres es lo que le da el equilibrio de poder tantocho. Los sagos preparados. Uno para cada puerta. Uno para cada puerta. Ogros, dragón preparados por aquí para apoyar. Perdón. Ogros, dragón. Ogros, dragón. Estos. Estos están preparados allí. Estos. Aquí para apoyar al chagot. En la puerta. Vale. Aquí vamos a ir rápido con las unidades. Caballerías preparadas para entrar por la puerta cuando fuese necesario. Estas unidades. Vamos a apoyar aquí con una de... Con una de paladines aspirantes. Y la otra van a apoyar por aquí. Además que este es el flanco más débil. Vale. Y tenemos a Arcaón. Por aquí. Arcaón no sé dónde va a ir. Arcaón no lo tengo claro todavía. Donde más vea chunga la batalla. Este flanco, el flanco derecho parece un poquito más fuerte. Quizás el flanco venga por entonces por el flanco izquierdo. De tal manera lo dejaremos aquí. Va a llegar prácticamente igual. O sea que vamos a ir para allá. Vamos a empezar. Bien. Deseadme suerte chicos. Vamos allá. Sagots. Ese sagot. Nos están reventando ya. Ya están dando... Por favor. Ese sagot. Ahí. Este sagot. Ahí. Estos. Estos para acá. Vamos. Este para acá. Estos un poquito más para atrás de momento. Estos que vengan también para aquí. ¿Por qué no puedo? Me están reventando los sagots. Vale. Vamos para allá. Estos. Por aquí. Y estos preparados. Estos sagots para acá. Bien. Ahí tenemos el sagot. Reventando la puerta. Esta unidad que venga para aquí también para apoyar la puerta. Y estos tres vamos a... Para acá. A la puerta también. No. Vamos a reventar por aquí. Uf. Que rabia. Me da esto de... Vamos a ver. Esto. A ver. Todo esto. Si es que me da... Esto agrupado en uno. Y esto agrupado en otro. Porque si no... Así le doy aquí. Me están reventando. ¿Reventan la puerta o qué los sagots? Vale. Está a punto de ser reventada la puerta. Esto es porque no ponen las escalas y atacan. Venga, va a atacar, por favor. Preparando las caballerías. Esto es porque no venís aquí a atacar, por favor. ¿Qué estáis haciendo? Me han reventado una idea y le he dirigido con armas a dos manos. ¿Podéis atacar aquí, por favor? Lo que estáis haciendo... ¿Qué le queda a esta puerta? A ver. Esto es para acá. Estos que vengan para acá. Me están reventando, ¿eh? Vale. Vale. Estos sagots. Aquí. Ogros, ¿por qué no pasáis para adentro, por favor? Eh... Caballería. Esta caballería. Vamos para adentro. Por aquí, en el otro lado. ¿Qué queréis? Reventar la puta puerta, cabrones. Vale. Esta caballería. Vamos para acá. Vale. Aquí estamos... Creo que podemos ganar el combate. Estas... Estas unidades, ¿qué coño están haciendo aquí? Vale. Eh... Bien. Aquí estamos ganando este combate. Más o menos. Estos lo están perdiendo. Estos... Parallines aspirantes. Vale. Aquí estamos... Bastante... Bueno, bastante jodidos. Vale, estamos acabando con esa unidad del general. Bien. Esta unidad que venga para acá. La caballería. Estos ogros dragón que vengan para adentro. A por estos... Guerrero de enanos. Y esta unidad que venga... Estas unidades... Que vengan para acá. Vamos. Esto que siga peleando por aquí. Y estos que sigan reventando aquí. Vamos a acabar con el ejército muy tocadito. Esto que venga para acá. Vamos. Aquí... Vamos a acabar... Vamos a acabar jodidos que te cagas, eh. Estos que vengan para acá. Eh... Bien. Vamos a ver. Por aquí. Reventada aquí. Tenemos una unidad de caballeros del caos reventadísima ahí. Bien. Y esto es para el centro de la ciudad. Vale. Vale. Cargamos aquí con esto. Vale. Seguimos reventando aquí. Arcaón. Bueno, le tenemos... Si eso... Si eso me da por usar algo de magia, ¿sabes? Ahí tenemos Arcaón todavía por ahí. Vamos a traer Arcaón, ¿no? Vamos a traer Arcaón. Que ahora falta por aquí. Hace ya faltar algún general, ¿sabes? Esto que siga navegando por aquí. Estos han terminado para acá. Venga, va. Para acá. Veniros para acá. Anda. Venga. A por los lanzagravios. Venga, va. Arcaón, ¿cómo vas, chaval? Arcaón. Aquí voy a perder no sé cuántas unidades. Pero bueno, no pasa nada. Estas unidades... Que vengan para acá. Vamos a acumular el centro ya. Estas unidades que vengan para acá. Eso seguimos rompiendo aquí... Las murallas. Estas unidades para acá. Y esto quiere venir... Es que, pero... Pero ¿cómo son tan melones? Vamos, vamos. Venga, va. A ver si... Para hacer un asedio... Vamos a venir aquí con Arcaón. Vamos a venir aquí con todo. Venga, va. Pero qué melones. A ver, me voy a tener ahí con el Shagov. Arcaón. No llegamos aquí. A ver si... Se la ganamos ya, hombre. Bueno, yo creo que ya lo tenemos. Bastante, bastante bien. Esto es para acá. Todo para acá. Esto que venga para acá. Hemos ganado ya. Creo casi la batalla. Vale, le estamos ganando. ¿Qué estamos sufriendo? Vamos a quedarnos casi sin ejército. Será una buena ocasión para rehacerlo. Vamos a quedarnos jodidos, jodidos, jodidos. Esto que siga pegando todo por aquí. Estos elegidos están aguantando bastante. De esta nos queda nada. Les queda nueve, tíos. Pues nada. Vamos a ver. Arcaón, vente para acá. Apoyale un poquito con magia. Esto que revienta aquí. Para acá. Vamos. Y lo tenemos ya prácticamente todo ocupado. Aquí, de todas maneras, el Shagov tampoco puede hacer mucho. Que se venga para acá. Estas unidades que sigan reventando aquí lo que puedan. Y ya está. Estas unidades reventando por aquí. Nos queda esta muralla que la tenemos jodidísima. Lo que había dicho, al final este flanco había sido muy débil. Además de tener aquí muchas cosas el rival. Arcaón, pues vamos a usar espada y una de ruin por aquí. Para apoyar un poquito a nuestras tropas. Y ya está. Vale, empieza a oír el ejército enemigo. Pero ahí ganamos. Nos hemos quedado extremadamente tocados. No me mola. No me mola haberme quedado tan sumamente tocado. Pero... Vale. Lo bueno es que la batalla ha estado ofensivamente chula. Pero creo que la podría haber jugado un poquito mejor. A mí podría haber intentado concentrar más en un solo flanco. Es repartido y quizá eso es lo que mejor se le viene a los enanos. Que se repartan las tropas. De todas maneras, bueno. No se nos han quedado las unidades de caballería tan jodidas como yo esperaba. Esta unidad la voy a quitar de en medio. Los ocro-tragón hay que curarlos, como sea. Esta unidad la vamos a quitar de encima. La vamos a unir a estas dos. Y... Prácticamente así. A ver si quiere cargar esto. Hemos perdido muchas, muchas, muchas tropas. Ellos no superaban muchísimo el número. Pero es que nos han hecho muchísimo daño al inicio mientras reventábamos las puertas con los sagots. Fijaros que estoy pensando en quitarme esta unidad de caballería y meterme otro sagot. Incluso quitarme elegidos y meterme otro sagot. Un tercer sagot. Es que creo que se debe ser demasiado monstruo. Al final los ocro-tragón están aguantando en la batalla una burrada. Están aguantando. Más que los sagos, eh. Los ocro-tragón están aguantando mucho más. Me está sorprendiendo. Un poco han hecho muchas bajas, eh. Pero... Los ocro-tragón lo que mola es que rompen puertas. La verdad que ha sido una lástima el que estuviesen tan fuertes los enanos. Porque podríamos medio haber acabado hoy el capítulo. Vale, están muy fuertes, están muy fuertes. Tienen muchos asentamientos, demasiados asentamientos. Le hemos quitado ya dos asentamientos. Ahora este turno le vamos a reventar este. O el siguiente. Le reventaremos este y el otro turno le reventaremos otro. No nos da para acampar. Pero... Voy a quitarme esta unidad. La voy a quitar porque no se va a curar. Victoria ajustada. Sí que ha sido ajustada, sí. Esta sí que ha sido ajustada, de verdad. Vale, saqueamos. Nos viene muy bien esta pasta. Bien. De hecho, claro, es que al ser asedio teníamos muy poquitas posibilidades. Bien, vamos a ver. Pues mira que sí que le da para acampar, tío. Que ni pintado, ¿sabes? Nos falta una unidad de elegidos con alabardas. Se ha ido. Se ha ido al final. ¿Cuántos turnos tenéis vosotros? Cinco turnos. Cinco turnos. Y estos, siete turnos. Cinco turnos. La vida. Bien, estas unidades me parece que se van a unir, ¿eh? Las combinamos. Combinamos estas. Estas dos también las podríamos combinar. Y, hombre, elegidos con alabardas no son malos, pero es que... Creo que me voy a centrar más en reclutar elegidos con armas a dos manos. Lo mismo que estos van bien, pero creo que me voy a deshacer de ellos. ¿Estos cuántos turnos necesitan? Cinco. Esto me voy a deshacer de ellos, ¿eh? A ver, están muy bien, pero es que van a tardar aquí cinco turnos. Bueno, tardan lo mismo que estos. Venga. Venga. Vamos a ver, Arcaón. 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 ¿Qué te vamos a poner? Vamos a seguir con la magia. Podremos usar evasión. Te daría una habilidad que sería evasión. No está mal. Luego podríamos... Me. Un poco me. Pero aquí, claro, podríamos venirnos para buscar aquí algo. Vientos de magia más quince. No es malo. Rayos de fuego, tormenta y niña. Es que esto no lo quiero. Y esto tampoco me... Nada. Posibilidad de difusión mágica menos 25%. Que esto sí que es mal. Esto sí que es bueno. Y ahora me voy a buscar la difusión para poder recargar los... Para poder sobrecargar los hechizos. Vamos a reclutar... Una de paladines aspirantes. Estoy pensando que en vez de paladines aspirantes una... Me cuesta muy poquito luego de mantenimiento. Pero es que... Como solo los quiero para el liderazgo, para alentar a las tropas... Vamos a coger dos de... De elegidos con armas a dos manos. Nos va a venir muchísimo mejor a la hora de enfrentarnos a enanos. Nos quedan dos unidades más. ¿Qué más teníamos en el ejército? Una de estas. Que podremos meter otra más de elegidos con armas a dos manos. Que va muy bien contra... Otra de unidad de caballería. Eso seguro. Pero este turno no. Al menos este turno no. La de caballería es que llevábamos cinco. Sí, me parece que le voy a meter... Una... Y dos. Y mira, así lo tenemos turno completo para este turno. Y el siguiente podemos atacar por si tenemos que... Por si hay que... Que despedir a alguna unidad. Desmovilizar a alguna unidad. Así que vamos a pasar el turno. Tengo mucho... Hay mucho enano. Muchísimo enano. Demasiado enano. Y me va a costar más de lo que esperaba. Es una pena. Es una pena, ¿eh? A ver, habría estado guapa haberla terminado tan pronto. Pero es que... Bueno, joder, menos mal que alguna... Una facción se ha resistido. Porque... Beretonia e Imperio se han autoinvalado por ahí. ¿No? Se lo han reventado. Vale, crecimiento de la Horda Mastresa. Aquí sí que podríamos intentar construir algo. Como habíamos dicho, esto es una buena idea. Lo tenía que haber construido, de hecho, el turno anterior. Pero se me ha ido completamente. Este turno... Así es que... Vamos a ver a dónde estamos. Estábamos por aquí atrás. Arcaón va a atacar aquí. Eso seguro. Vamos a reventar este asentamiento. Ahora sí que lo reventamos. Estaba clarísimo. No vuelven a dejar reventadísimos. Vamos a arrasar, por supuesto. Hay que mermar a estos enanos. Hay que mermarlos a tope. Y bueno, vamos a pasar turno. No, vamos antes de pasar turno. Vamos a ver... Gullethorn, ¿dónde estás? Vale, que un par de turnitos si llegas. Vale, genial. Pues nos queda el último bastión, los últimos enanos. Los enanos ahí, los últimos defensores de la invasión del caos. La verdad es que es muy, 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 muy bien. Me está gustando muchísimo la campaña. La estoy jugando muy, 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 muy a gusto. Espero que a vosotros os esté gustando. Por aquí tenemos con el vampiro que quieren hacer cosas con nosotros. No van a pedir dinero seguramente. Yo, como digo, a mí me da igual. Por la paz no pago. Por la paz no pago. Y en este personaje que llegue ya aquí. ¿Se puede desplegar este turno? Vamos a desplegarlo porque no sé si es solo llevarlo o desplegarlo. No me acuerdo. Vale, si era solo llegar. La caverna de dominación. Tenemos la batalla disponible. La tierra gime ante el poder de Arcaon. Tras ganarse el favor de todos los dioses del caos, está a punto de encarar un gran destino. Los vientos de la magia huyan desde el más lejano norte, donde las puertas que conectan los muros se tensan y asaltan por los aires dejando entrar por ellas una sola forma diabólica. Un paladín demoníaco, un señor de la transformación, viene a ofrecer la prueba final a aquel hombre que una a todas las fuerzas del caos en una horda impía que avance para subyugar a todo el mundo mortal. Gana esta batalla con el ejército de Arcaon, elegido la corona de la dominación. Bien. Bien, teletransportar son 1.150. Pero no tengo ejército con Arcaon para la batalla. No, mira, podría haber buscado Arcaon por aquí. No tengo todavía el ejército curado, no voy a ir a la batalla hasta todavía. Voy a atacar aquí, acabar con este asentamiento y ya. Además que es con la autorresolución bastante fácil. No notará mucha pasta, creo. Así es que lo vamos a arrasar. Nos tenemos que quedar un turno aquí. Y el siguiente turno nos vamos a centrar en... Arcaon tiene otro puntito. Vamos a coger lo de los vientos de la magia. No, la probabilidad de disfunción de magia menor. Bien, genial. Y ahora vamos a pasar turno. Y ahora ya nos vamos a centrar en curar el resto de nuestro ejército. Pasar los turnitos que tengamos que pasar. Para así ir a por la última... A por la aventura. Bien. Vamos a ver. Uy, ¿esto qué es? Tu imperio lo domina todo. ¿Podrías rivalizar con los mismos dioses? Yo creo que no. Cretino. ¿Hola? ¡Oh, qué guapo! ¡Qué guapo, tío! ¡Oh, qué guapo! ¡Oh, qué guapo! ¡Qué guapo, tío! ¡Brutal! 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 ¡Qué puta pasada! ¡Qué guapo que está este vídeo! ¡No lo había visto! ¡Qué putamente guapo! ¡Joder! ¡Al igual! A ver, la traición de Finch. Traición, un señor de la transformación. Siervo de Finch, el dios del caos, ha desafiado el puesto de Arcaon como el elegido. Algo muy propio de Finch. Por algo se conoce como el gran mentiroso. El que cambia las cosas siempre pretende guiar a los mortales por caminos que le ayuden a obtener más poder y da privilegios a aquellos que usan la astucia o su influencia para manipular el mundo, mientras se deleita observando cómo se desarrollan las conspiraciones. Es un maestro de la sutileza. Sus tramas son infinitamente complejas y poseen numerosas ramificaciones. Es el arquitecto principal de las alianzas secretas entre sus dioses hermanos y además es el señor de la gran traición. Gracias a su sirviente, ha guiado tu avance. Siempre atento y esperando el momento adecuado para mover pieza y ganar la partida. El señor de la transformación es el peón con el que Finch castigará al elegido, por lo que otorgará la supremacía al gran mentiroso por encima de los demás dioses oscuros. Arcaon, portador de la corona de la dominación y consagrado por todos los dioses del caos, deberá resistir el ataque del señor de la transformación y cumplir su destino como señor del fin de los tiempos. Vale. Ah, vale, que aparece por aquí arriba, vale. Pues nada. Genial. Mejor, mejor, mejor. Aparte que lleva un ejército un poco tocho. Bien. Arcaon tiene que recuperarse las heridas. Vamos a empezar. Vamos a ver qué tenemos enanos. Hay reinos enanos por aquí, parece. Aquí. Pues vamos a movernos aquí un poquito. Mover y acampar. Empezar a curar a nuestras tropas. Cuadro de edificios. Ahora sí que podemos poner, podemos hacer el túmulo de espadas. Genial. Y pasamos turno. No, la putada es que viene para acá el señor de la transformación, seguro que va a venir. Mira. Bueno, no sé si tendremos que reventarlo de alguna manera. No lo sé. Ahora veremos. La verdad es que no sé. Creo que querré hostiarnos. No sé si haces alguna aventura o algo. Fijaros que es que como no la he jugado nunca. A ver si que la he jugado, pero no había llegado tan lejos en la campaña que tenía empezada. Iba a estar bastante bien. Cuando la llevaba con Kolek, pero no... Además no era legendario tampoco. No sé si esto es solo con la legendaria o es siempre. Vamos a mover y acampar otra vez. No tengo prisa. No tengo prisa para reventar la mina. Porque es que así el siguiente turno puedo atacar y además acampar. Así es que aguanto ganar un turno. Ganar un turno así. Bien, vamos a coger esto. De pasta vamos jodidillos. Bien, esto se queda tal y como está. A ver la diplomacia de cómo van los hombres bestias, que son los únicos con los que medio podemos tener algo de diplomacia. Vamos bien. Vamos a ver si quieren hacer algún tipo de trato o no quieren. Además, bueno, si luego teníamos los Condes Vampiros y tal. Pues es que va a ser un poco... Va a ser un poco pacto de no agresión. Da, paso. A ver, Condes Vampiro. Vamos a ver. Es que paso, es que no te voy a pagar. Es que no voy a pagar por un pacto de no agresión contra Condes Vampiro, que encima los tengo por ahí arriba y no me van a conseguir atacar por otro lado. Lo único que sí que... Estaría muy bien, pues, hacer una alianza defensiva con estos. Hombre, lo de la alianza defensiva. Pero es que yo no sé si están en guerra con... Con el señor de la transformación. Aparte que no lo veo por ahí. No, no voy a pagar. No voy a pagar por una alianza defensiva ni de coña. Skylings. Pues de repente estamos mejorando las relaciones con ellos. Eso que estábamos en guerra. Pues ya está, no tenemos... A ver, ay, mira. ¿Podemos hacer tratos con los elfos silvanos? ¿En serio? ¿No está la opción? Ah, mira, tenemos concentración del caos. Ah, no puedo tener ricolmancia con ellos. Vale, pues nada. Estamos en guerra, pero... A ver, ¿los elfos silvanos? ¿Acto de no agresión con los elfos silvanos? Ah, digo, a lo mejor. Bien, hemos dicho que vamos a pasar turno. Fijaros que yo esperaba que no íbamos a llegar tan lejos. La campaña que iba a ser más cortita. Vamos a ver. Vale, ahora lo que habíamos dicho. Voy a atacar aquí, voy a saquear. Y acampar. Bien, bueno, esto está un poco hecho. No sé, tío. Danos cuenta que los ogros dragón sufren en todas las putas. Los ogros... Los ogros... Los agos... Eh... Sufren en todas las... En todas las batallas. Vamos a saquear. Por 3.000 pavos, un turno. Bueno, sí, es que quiero... Quiero acampar. Quiero acampar otro turno. El camino sanguijuela, crecimiento del señor de la horda 2. Vale, creo que eso va muy bien. Lo tenía todo bastante bien. Voy a acampar. Y... Paso turno. Los sagos es que están pillando en todas las putas batallas, tío. Y eso que son tochos. Pero pillan en todas. Bueno, vamos a ver. Ahora reventamos este asentamiento. Y ya nos vamos para otro lado. Me preocupa eso del señor de la transformación. Que encima que no lo veo, no sé por dónde va. No sé por dónde va. No tengo ni idea. Tenemos también la opción de la batalla de la aventura. Pero es que no la voy a hacer este turno. A ver, aquí que teníamos... Tenemos opción de construir algo. Sí tenemos, pero esto... No tenemos dinero ni nada. O sea que... Sí que tenemos... Eh... Un espacio, pero... Me da un poco igual ahora mismo. Ya si lo construyo, ya es por... Por gula, más que... Ya es buscarme tener gigantes. Por decir, mira, tengo gigantes. Bueno, aquí ya ganamos este combate. Perfecto. Arrasamos. Y otro asentamiento menos que tiene... Bien. Eh... Arcaor no sube de nivel. Vamos a ir a por... Más energía. No es malo tampoco tener aquí un... Más 15 puntos de energía. 17 puntos de magia. Pero es que... El ejido de los dioses darle a luego un más 15... Un más 7%. Bueno. Lamentaría en todas las estadísticas. Sí. Sí. Eh... Mira, quiero armadura. Quiero armadura. Quiero que Arcaón sea prácticamente intocable. No podemos hacer nada más. O sea que estamos arrasando este turno. A Arcaón lo quiero intocable. Lo quiero intocable. Quiero que me aguante todo lo que nos quede de batalla. De campaña. Eh... Sí que puedo intentar pues mirar con los personajes que tengo. Intentar buscar a ver por dónde va ese señor de la transformación. Que no tengo ni idea de dónde está. No lo tengo ni idea. No ni se me ocurre. Aparte que me pone ahí concentración del caos. Pero es que no sé dónde está. Vamos a ver... Tú, ¿dónde estás? Búscame al señor del caos a ver por dónde anda. Búscalo, haz algo. Y tú... Tú también vente para acá a ver si lo encuentras. Es que había aparecido por ahí, me parece. Vamos a ver. A ver qué hacemos. Eh... Alcaón. Podemos marchar. De hecho, este turno vamos a marchar. Eh... Nanos. ¿Qué les queda por aquí? Bueno, pues mira. Aquí les quedan asentamientos. Pues vamos a venir para acá. Eh... ¿Cómo está esto, no? Fijaos que no he mirado aquí. Esta va a estar jodida. Ah, pues no tanto. Pues no tanto. Bien. Vamos a pasar al turno. Aquí atacaremos y acamparemos el siguiente turno. Después atacaremos aquí. Porque este turno no sé si nos da para atacar a los dos asentamientos. Si nos da para atacar a los dos asentamientos, podemos atacar a los dos asentamientos en el mismo turno. Pero vamos, de vellón. De vellón. Para después arrasar uno y arrasar el otro. Así que es cierto que luego nos evitamos. Tenemos el problema del... Tendríamos un problema que es el acampar. Vale, Osland ha sido arrasada. No sé quién ha arrasado. Ni lo sé ni me interesa ahora mismo. Aquí no llegaríamos a este turno. O sea que vamos a... Vamos a... A saquear aquí. Y saqueamos. Arrasamos este asentamiento. Este turno. Saqueamos. Berserker Norse. Cautivos capturados a la batalla. De nada. Esto tampoco me interesa. De momento... Y aquí no llegamos a este turno. O sea que aquí acamparemos. Que se sigan curando nuestras tropas. Ahí yo con el capricho de los Sagots. Pero al final están aguantando. Están subiendo de nivel y tal. Pero es que joder. No se curan. No se curan ni para atrás. Vamos a ver. Vamos a pasar turno. No. Tenemos aquí opción de construir algo. No. Pues nada. Pasamos turno. Y ya está. Y pasamos turno. Y terminamos. Y terminamos. Y terminamos el capítulo. Con muchas ganas de seguir. La verdad. Tengo muchas, muchas, muchas ganas. No nos quedarán muchos turnos ya. Muchos capítulos. El problema es el señor de la transformación. Este quiero terminar también la aventura. A ver si por lo menos en un par de capítulos lo pudiésemos tener terminado. Yo creo que sí. Dos, tres capítulos. O sea que sí que lo vamos a poder compaginar muy bien. Con las dos siguientes compañías que vamos a comenzar. ¿Pacto de no agresión con los elfos silbano? Pues sí. Pues bien. No está mal. Otro vídeo. Ah, no. ¿Qué ha pasado? Uy, qué mal que está yendo esto. Hoy. Ah, míralo, míralo. Por ahí él va a... El cabrón. ¿Dónde estás? Aquí está. Se me está acercando, ¿eh? Se me está... Viene para acá. Viene para abajo. Viene para abajo. Vale. Uf. Va a ser tocho el ejército, ¿eh? Va a ser tocho. Voy a tener que plantearme... Buscar otro... Otro señor, ¿eh? Vamos a ver. Arcaón. Voy a intentar huirte de él todo lo que pueda. La pregunta es, ¿aquí atacar? No llegamos allí. Atacamos esto. Lo arrasamos. Arrasamos. Otro asentamiento menos de los enanos. Arcaón tiene... Aumenta el nivel. Y le vamos a seguir... Bueno, vamos a ir por el Epiálcureza de nuevo. Y pasamos turno. Y bueno, chicos. Ay, que... Se me había olvidado. Si yo quería haber acabado el capítulo aquí. Bueno, pues ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Es que tengo una cara de seguir. Me está gustando muchísimo. Me estoy pasando genial. Con esta campaña. Es que me está molando muchísimo. Lástima que se vaya a acabar tan pronto. Pues nada. El siguiente capítulo sí que me gustaría hacer la campaña de la aventura. Pero bueno, ya veremos. A ver cómo... Cómo nos surge la cosa. Por ahí que viene el... Qué cabrón que viene por ahí el... Misión disponible. Arraso el siguiente asentamiento. No sé. Sí, va a ver. La idea es arrasarlo. Pero no este turno. Bueno, chicos. Ahora sí. Me despido por hoy. Bueno, si no te recordaros. Mañana tenemos... Bretonía. Mañana tenemos... Campañas. Tenemos... Multijugador Online con Bretonía. Con otras facciones. Vamos a ver. Mañana es un día con muchas cosas. Grabaré un vídeo solo para anunciarlo de todas maneras. Así es que... Muchas cosas tenemos con Bretonía. La verdad que esto tiene muy buena pinta. Así es que bueno. Si os ha gustado el vídeo. Darle al like. No os cortéis. Y además si habéis llegado nuevos al canal. Os invito a que os suscribáis. Para seguir recibiendo todo el contenido. Toda la gran cantidad de contenido de Total War Warhammer. Que vamos a traeros. Así es que nos vemos chicos. En el próximo vídeo. Portaos bien. Un saludo.